La gente de Nubank está feliz en estos días y no solamente por su crecimiento, también por el tipo de inversionistas que está llamando. Así es, en días pasados se dio a conocer que Berkshire Hathaway, un grupo inversionista, dio luz verde a una inversión de más de 500 millones de dólares en este banco. Pero lo más curioso es la persona que está detrás de este grupo inversor, que es Warren Buffett. Warren Buffett es la sexta persona más rica del mundo, con una fortuna que asciende más de 109 mil millones de dólares. En 2008 fue el hombre más rico del mundo, por cierto, y es un hombre que es famoso por su buen ojo para las inversiones, tanto que es considerado por algunos como el mejor inversionista del mundo y le han dicho, pues le han puesto sobrenombre el oráculo de Omaha. Bueno, esta inversión lo que hace es darle un espaldarazo a Nubank y por ello, pues Nubank también dio a conocer que recaudó más de 1.150 millones de dólares en su última ronda de búsqueda de inversionistas, convirtiéndolo en la empresa que más logró recoger dinero en la región en 2021. Bueno, parece que este espaldarazo es un buen augurio para Nubank que es la región. ¿Usted qué cree? ¿Usted ya lo ha probado? ¿Cree que seguirá creciendo? Para más noticias como esta visita, no sé si el tipo de voto como todo, y recuerda que de Totcom lo acompañan a las empresas en sus procesos de transformación digital y mercado hasta la competencia. Buen día.